Gil Garza para Cuerpo de Campeones Hoy no quiere decir que el título del video que dice ¿Cómo definirte en un minuto? Quiere decir que en un minuto vas a estar definido ¡No! Lo que te voy a decir es que este video va a durar solamente un minuto Y en ese minuto te voy a decir ¿Cuál es la clave para definirte? La clave para definirte es muy sencilla Paso número uno Tienes que tener un buen entrenamiento Ojo, el entrenamiento no define si vas a ganar masa muscular O te vas a definir No es el entrenamiento el que lo define El entrenamiento no define eso Lo repito Número dos Tienes que estar en déficit calórico Es la única manera para que te puedes definir Déficit calórico Eso es lo más importante La nutrición juega el papel número uno en la definición Tres Tienes que dormir bien Duerme tus ocho horas para que tu cuerpo se pueda recuperar Y cuatro Repite el paso ¡Boo! Gil Garza para Cuerpo de Campeones Like my baby Un minuto